Muy buenos días, ¿qué tal amigos? Pues miren, vamos a hacer un trabajo en esta ocasión que tiene que ver con el sistema de inyección de gasolina. Tenemos aquí la bomba mecánica de esta camioneta que tenemos aquí al fondo. Una de las fallas que presenta cuando está dañado el diafragma que lleva dentro es de que empieza a tirar gasolina por la punta. Ahora, aquí cortamos la punta pero esa va ahí al cigüeñal y hace que gire y es una bomba como de esas bombas antiguas de agua, no sé si a alguno de ustedes les tocó que estaba el pozo y había una especie así de que aventaba el agua. No es lo mismo aquí, tenemos la bomba y por dentro tiene el diafragma. Este diafragma se rompió, entonces filtra la gasolina y la gasolina se va al cárter cuando está mala la bomba, ¿no? Entonces tratamos de conseguirla, lamentablemente no se consigue. Es de 1975 y todavía trae su bombita original. Se me está ocurriendo hacer un pequeño monito, ¿no? Una figura voy a hacer con esto, como las que tenemos acá, miren. Tenemos una retroexcavadora, una locomotora, un tanque de guerra. Y por allá arriba, enséñale las que están ahí. Tenemos el Transformers y luego ahí está el helicóptero. Es un Apache, no es cualquier helicóptero. Entonces, miren, aquí, incluso por Mercado Libre tratamos de buscarla. No la hay. Quisimos adaptar otra mecánica, pero lamentablemente no funcionó. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Antes, pues ustedes saben que lo antiguo, lo clásico era muy bueno. Y solamente te vendían los repuestos, ¿no? Desarmabas la bomba, cambiabas el puro repuesto. No sé cuánto costaba en esos tiempos, unos 100 pesos. Y ya. Y nuevamente funcionaba. Ahora todo es desechable. Ya las bombas que las hacen, las hacen selladas. Y ya ni te dan garantía, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a instalar una bomba eléctrica. Hay dos tipos de bombas, ¿no? Una que es interna, la que va dentro del tanque de gasolina. Esa va siempre sumergible. Y así funciona. Y otra que es externa. Esa va por afuera. En el chasis. Si tú quieres saber, te vamos a dar el dato de esta bomba. Que se puede adaptar a cualquier carro. Acá está, miren. Este es el número de parte. Este, EU-4232.0. Bomba universal. 12 voltios. Baja presión. Y esta es la marca. Uniflow. Econoflow. Ahí está. Entonces, esta se puede adaptar a cualquier tipo de auto. De hecho, si ustedes recuerdan por ahí al proyecto que hicimos del Jetta que se pintó. Queríamos corregirle ese problema, ¿no? Ponerle una bomba. La bomba que era porque traía la bombita ahí externa. A mi gusto. Pues no se veía muy bien. Quizás escondida, ¿no? O algún lado, pues sí se ve bien. Pero bueno. Entonces, cuando tú compras la bomba. Trae esto, miren. Acércate más. Para que vean aquí. Que es lo que contiene. Esta es la bomba en sí. Trae un pequeño filtro. Este filtro. Ajá. Salida. Entrada. Entonces, este. Ya trae hasta su sello. Su. Su sellador de rosca. Este se le va a poner acá. Miren. Dice out. Acá está. Que es la salida. Esta ya la vamos a poner hacia el carburador. Y esa es la entrada. Entonces, es un pequeño filtro. Que lleva. Previo. Aquí entre la gasolina. Ahorita lo vamos a. A apretar solamente. Tenemos esto así. Y. Lo que incluye. Me parece. Muy bien. Porque. Pues te trae todo lo que. Lo que tú puedas requerir. Hasta me sorprendió. Que trae su abrazadera. Así. Trae hasta su tornillo. Para que no andes. Ahí. Buscando. También trae su rondana. Su tornillo. Ya que veamos. Donde la vamos a poner. Esa tornilla. Trae incluso. Sus abrazaderas. Miren. Sus dos abrazaderas. Y sus conectores. Acá están sus conectores. Aquí es la parte que va al carburador. O bueno. En este caso. Si es inyección. Electrónica. También. Ahí va. Y este acá. Y hasta sus abrazaderas. ¿No? Y hasta otras dos de repuesto. Acá está. Y también acá. Para sellar. Ya que se haga la conexión eléctrica. Hasta para que no haya. Ninguna fuga de corriente. En lo personal. Me parece que viene muy completa. Esta bomba. Entonces vamos a buscar un lugar. Para ponerla. Lo que recomienda el manual. Aquí de instalación. Es. Que. Bueno. Vamos a. Vamos aquí a. A resumirlo. Entre más cerca del tanque. Mejor. Y montar de forma horizontal. O sea. Quiere así. No así. Sino así. Forma horizontal. Con el niple de salida hacia arriba. Se recomienda la instalación. De un filtro. En la línea. Entre la bomba. Y el tanque. Entonces vamos a poner un filtro. Un filtro de gasolina. Que esté por acá. Aquí ya trae uno. Pero que mejor. Que traiga otro. Entonces. Vamos a suponer que esto sea el tanque. Viene. Vamos a poner un filtro de gasolina. Así. Y ya entra. Y ya se va el carburador. Me parece muy bien. Y ahí está. Conectar el cable negativo. Que es el negro. Al chasis. Y el positivo. Al interruptor de encendido. Arranque el vehículo. Y asegúrese de que no existan escapes. O sea. Que este. Va a la inyección. Cuando tú abras el switch. Le llega corriente. Y empieza a funcionar la bomba. ¿No? Entonces. Vamos a buscar aquí en la camioneta. Que lugar sería el correcto. Para instalarlo. Y. Vamos a hacerlo. Y la vamos a arrancar. Y por ahí también. Nos estaban pidiendo el video de. Que querían ver. Como funcionaba. Porque. Vénganse para acá. Si recuerdan ustedes. Le instalamos el booster. Y le instalamos la bomba. Entonces. Muchos nos dijeron por ahí. Que ya querían verla funcionar. ¿No? Pero no la podemos echar a andar. Porque pues ahorita está. Con su diálisis. Tenemos que poner el. 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 El tambo de gasolina. En la parte de arriba. Y por gravedad. Le llega el carburador. Entonces queremos que ya esté así. Para que arranque al 100. ¿No? Entonces. Bienvenidos a este video. Vamos a iniciar. Muy bien. Pues aquí les informamos. Como vamos con el avance. Aquí está la. Manguera que se conectó al carburador. Se le puso. Se le puso. ¿Eh? Se le puso. 200 teflon ahí. A las conexiones. Un filtro. Por acá. De ese lado. Y. Sigue la línea. Y aquí les mostramos. Como quedó. La conexión. Ahí se ve. Ese cable rojo. Es el de cable. De corriente. Del switch. Que solamente tiene. Corriente. Cuando abres el switch. Y le llega la bomba. ¿No? Y ahí la tierra. La tierra física. Al chasis. ¿No? Entonces. Ahí está. Miren. Está la bomba. Está. Este pequeño filtro. Que trae ya originalmente. La bomba. Ahí. Ahí no se taladreó. El chasis. Ya tenía un. Orificio. Se utilizó. Y en este mismo. Se puso la tierra. De la bomba. ¿No? Y como decía ahí el manual. Poner un filtro previo. A la bomba. Que sube. Y ahí se ve. El tubo que va. Hacia el tanque de gasolina. Y en este caso. Pues el tanque de gasolina. Lo tenemos aquí. Ya detrás del asiento. Ahí está. Pues ha llegado el momento de la verdad. Vamos a ver. Si funciona o no funciona. ¿No? Entonces como no hay nada de gasolina. Pues le vamos a echar un. Un gallito. Al carburador. Sale maestro. Dale. Sin miedo al éxito. Ahí estás. Si ves de que se apaga o algo así. Pues ya le echas un poquito. Y ahí luego se va a ver. ¿No? En el filtro. Que empiece a. A subir. ¿No? Va por ahí. ¿Vale? Dale. ¿Vale otra vez? Dale. ¡Aquitado! ¡Ah, está el pulmo! ¡Sí! Muy bien, pues, miren, ahí ya está el filtro. Llega de gasolina, ya vemos que no hay frugas nada más. No hay frugas. Acá también, aquí vamos a ponerle su abrazadera, pero en sí no hay ninguna fuga. Y les voy a mostrar por ahí, algo que le hicimos. ¿Qué tal? Miren. Le pusimos su nivel, su nivel de gasolina. ¡Qué bueno, eh! Como ya esta camionetita es clasicona, para que no se quede el cliente sin gas, le hicimos ahí de cortesía su nivel ancestral de gasolina. Y así va a ver de esa manera si tiene gas o no tiene, ¿no? Correctísimo. Vamos para allá. Pues de esa manera hemos corregido el problema de la bomba de gasolina mecánica. Acá la tenemos. Entonces, pues digo, si no la hay, pues hay que conseguir una universal. Y fíjense que me gustó mucho esta bomba de gasolina, porque no hace ruido, nada, absolutamente. Eso es muy bueno, porque hay otras bombas que están sonando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo que va funcionando. Y esta, al 100, ¿no? Pues ahí quedó. Terminé de estar el video, porque recuerden que vamos a probarla, ¿no? Para ver qué tal frena. Ahí es que pendientes al próximo video.